MOLUMO Sere mal amigo si me la rojo pero prefiero eso a llegar como un gogo Ella quiere que la toque, que viene la toque, ella quiere que la besen, que viene la besa Sere mal amigo si me la rojo pero prefiero eso a llegar como un gogo Si tienes algo y no se que es, será tu mirada, tu boca, tu piel Lo que tienes ahí lo quiero tener, encima de mi para darte placer Sere mal amigo si me la rojo pero prefiero eso a llegar como un gogo Bajo del ombligo no tengo que sentarlo ya sabiendo que les digo Me dice aprovechalo, no perdas el tiempo, ven y siéntelo Nadie va entera si no entiendas temor, dale ya sin miedo, no digas que no, no Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la mese, ella me desea Si eres mal amigo, si me la robo, pero porque hoy no va a quedar como un dos Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la mese, ella me desea Si eres mal amigo, si me la robo, pero prefiero eso a quedar como un bobo La muerte está hecha, quedas insatisfecha, tu eres capa y gocita y yo el lobo que te acecha Si quieres estar conmigo, esta noche aprovecha, que por ti cancelo cualquier fecha No sé que eres algo, no sé qué es, en tu mirada, en tu boca, en tu piel No tienes ahí, no quiero tener, encima de mi para darte placer Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la toque, no digas que no, no Es que tienes algo y no sé qué es, será tu mirada, tu boca, tu piel Lo que tienes ahí lo quiero tener, encima de mi para darte placer Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la mese, ella me desea Si eres mal amigo, si me la robo, pero porque hoy no va a quedar como un dos Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la mese, ella me desea Si eres mal amigo, si me la robo, pero prefiero eso a quedar como un bobo Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la mese, ella me desea Si eres mal amigo, si me la robo, pero porque hoy no va a quedar como un dos Ella quiere que la toque, no tiene que vea, ella quiere que la mese, ella me desea Si eres mal amigo, si me la robo, pero prefiero eso a quedar como un dos Si yo soy Maluma, si yo soy Maluma, la humildad prevalece, la humildad prevalece, la maya tece, hey, Ishan, el genio en el beat, un pa' que viene DJ, wow, ja, el toro pequeño, un nené, un nené, ese trigger, la tiene en cara. Si yo soy Maluma.